Hey, quiero estar contigo el día de hoy, escribiré, pero el mensaje nunca es enviar, la verdad es que mi corazón no dejará ver y tal cuanto te ama realidad. A mi lado siempre te he de encontrar, las veces son algo que no podemos evitar, tu amistad me grita este, sin importar que tan lejos estemos, mi corazón se encapricha, siempre pienso en ti. Intento olvidarte pero no puedo, hoy recuerdo como eras, vivir sin reír, y eras muy ardente. Hey, quiero estar contigo el día de hoy, escribiré, pero el mensaje nunca es enviar, la verdad es que mi corazón no dejará ver y tal cuanto te ama realidad. Quiero estar todos mis días junto a ti, mi, 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 yo también lo quiero así, porque ahora que lo aceptes será más insinuble que lo que siento yo por ti. A mi lado siempre te he de encontrar, la risa es solo algo que no puedo evitar. Tu amistad, tu amistad me brindaste, sin importar que tan lejos estemos, mi corazón se encapricha, siempre pienso en ti. Intento olvidarte pero no puedo, hoy recuerdo como eras, vivir sin reír, y eras muy ardente. Intento olvidarte pero no puedo, hoy recuerdo como eras, vivir sin reír, y eras muy ardente. nearly yo también lo que quiero así, yo también lo quiero así, porque ahora que lo aceptes será más difícil inviarte lo que siento yo por ti. Y yo solo gasto, sin poder al mes Quiero todo decirte a ti lo que siento sin tu amor Quiero estar contigo el día de hoy Es que no iré, pero en ese lugar no es genial La verdad es que mi corazón no dejó de gritar Cuanto era la realidad Quiero estar todos mis días junto a ti Y de mí, yo también lo quiero hacer Porque ahora que lo aceptes Será más difícil enviártelo Que siento yo por ti Su sucio si no lo envió No dejaré de sentirlo No dejaré de sentirlo No dejaré de sentirlo